Este mico sabe mucho, anda suelto en la ciudad, se agarra de lo que fue y sale de madrugada. Él te pasa todo el día, brincando de allí pa' acá, con una tusa en la mano, trascándose de verdad. Que yo lo vi, que yo lo vi, pero que mi hijo de extraño, que yo lo vi, que yo lo vi, anoche lo sorprendí. Que yo lo vi, 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 que yo lo vi. ¡Calla con tu abuela! Que yo lo vi, que yo lo vi, anoche lo sorprendí, que yo lo vi, que yo lo vi, pero a vos no le vi. ¡Gracias!